Toda Nicaragua podrá ver el fenómeno natural del eclipse lunar este próximo 26 de mayo, según el astrónomo aficionado René Urrós. Nicaragua es uno de los países, prácticamente toda la región centroamericana, donde va a poder verse el eclipse total de luna que ya se nos está aproximando. Estamos aproximadamente a unas 11 horas y algunos minutos de poderlo ver. Ahora, para el caso de Nicaragua, lo vamos a ver cuando sean exactamente las 2 y 48 minutos, empieza lo que se llama el eclipse penumbral. ¿Qué significa eso? A ver, la luna va a estar cubierta por la sombra de la Tierra. Eso quiere decir que vamos a tener al Sol, la Tierra interpreta y la luna. Y la luna va a estar cubierta por esa sombra. Esa sombra tiene dos etapas o dos fases. La fase penumbral, que es una sombra más tuene, más tenue, y la fase umbral, que es la sombra más fuerte, más directa. Esa fase penumbral empieza a las 2 con 48 minutos de nuestra madrugada. Y la luna va a estar visible aproximadamente a unos 22 grados. Pero cuando entremos a la fase fuerte del eclipse, la parte umbral, que va a iniciar aproximadamente a las 5 y 11 minutos de la mañana, la luna va a estar muy baja, para el caso de la posición de Nicaragua y de Centroamérica. Es decir, vamos a poder ver solo la primera parte del eclipse, porque el eclipse va a terminar aproximadamente a las 7 y 50 minutos. Pero ya la luna va a estar por debajo del horizonte. Urros agrega que el único efecto científico que produce este fenómeno natural son las variaciones de las mareas altas. No hay ningún efecto más que el efecto sobre las mareas. La luna, la tierra y el sol, en sus diferentes posiciones, van manejando las mareas. Son eventos frecuentes. Usualmente tenemos entre 2 y hasta 4. El máximo pueden ser hasta 4 eclipses podemos tener en un año. Entonces, aproximadamente 2, 3, 4 eclipses anuales se pueden dar. Algunos visibles en nuestra latitud, otros visibles solo en otros países. Pero son eventos frecuentes, eventos naturales, tan naturales como el paso diario de la luna sobre nosotros, pues, en la órbita de la luna sobre la tierra. Son eventos lindos de ver, eventos astronómicos normales, esperables, predecibles, ¿verdad? Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.